Y la puñeta no me quiten el perreo Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con Bad Bunny, Arcángel de la Ghetto, Ñengo Flow El tema se llama HPR HPR Cuidado, Puerto Rico Acaba de salir el tema El junte es impresionante No me quiero meter mucho hype Pero no puedo esperar más Vamos allá, HPR Del álbum no sé lo que va a pasar mañana La verdadera recheta es impresa Primero Ñengo Guau, pero esto es un documental prácticamente Lo vamos a gozar y disfrutar esto Vamos allá Es un submarino el estudio Es un submarino el estudio Llegaron los dementes Muchos narcotráfico en el trópico Real G4L El movimiento sigue sólido Bateándoles el culo Aparte bichos que no están en nada En tu bocina está sonando un hijo de puta de verdad A ver, a ver Papi alca Que guapo Porque se ve todo el proceso Todo el Todo como se ha creado el tema Que guapo Pero no sé si llegará un momento En el que ya Pondrán la canción Sin más O va a ser todo eso Y luego si quieres escuchar El tema completo Y seguido Te lo pones en spot Y no sé Vamos a ver Real G4L Real G4L Pa' mi gente del barrio Pa' mi gente del caserío Pa' mi combo de sicarío Acopararra puñata de quiebro Dime Me encanta tío Le dice una cosa que pueda hacer Batvani a Ñengo ¿Cómo le dice? Puñata de quiebro Puñata de quiebro No Le meto así Pa' mi Le meto así Puñata de quiebro Joder Con los filis prendidos Ah ya ya El guardero Ya 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 Ponchamo la manta Que cabrón Siempre con los filis prendidos Que huevada puta Este coño Está cabrón Oíste Ponchamo Dímelo 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 Dela No tiene que comer No tiene que comer Tanto dulce Papi Se tiene que poner a dieta Papi Dela ¿Qué pasó? Yo lo conocía El gallito Papi Usted era La inquietud De las nenas Aquí se Se prendió el chocolate Y Y todos los postres Papi Uuuu Con ser grande Y corriéndole A los feos De gramos De gramos A los gramos Cantando en el choliseo Diablo Ah Diablo De gramos A los gramos Diablo Cabrón Al chono Daddy Es guapo el libio Cuidado Cuidado el colgante que lleva el conejo malo Una bota de vaquero Una bota de vaquero De brillante Debe costar 10.000 dólares O yo que sé cuánto debe costar Pero tremenda bota Casi a tamaño 1-1 Dime lo que le toca a Arca Te toca a papi A todos los gantes Muerto velazo A todos los gantes Muerto velazo A ver a ver a ver a ver Que dice la letra Alcadela Allengo Papi que estar aquí Se siente muy cabrón De verdad De corazón Vamos a tirarnos una foto a los cuatro Es guapo el puto vídeo Es como un documental Oh vea fotón Pueden eso No suban Que sorpresa Sopresa Se va a ver No se pase mañana Ah Wow Que cabrón es lo que me he convertido Me sobran razones Pa decir Que estoy bendecido Entiendo que me envidien Con seguridad lo digo Si te juro que hay veces Que ni yo puedo conmigo Y sigo siendo el mismo El cantante Piquetú Enrolando Puerto Velo Adentro de este bu La corriente en persona Yo le voy a dar la luz No me mato Mi propio corazón Me vas a matar tú Yeah Jajajaja Oh Papi arca matando el estudio Jajajaja Ese quedó cabrón El poncho del corazón Diablo Si So entonces lo que tenía ahorita Se fue So entonces lo que tenía ahorita Se fue El bicho tienen que mamarme Ya la tengo No hay nada que tengan que darme Ayer me puse a guayar Con este piquete Y adivinen que tuve que quitarme Ella quería vacilar Y la bajé pa' PR La llevé pa'l barrio Pa' que tire con el AR En el Hellcat Una vuelta con un Trapstar La movie es de verdad No de Disney ni de Pixar La llevé pa' mirar mal A mirar el mal Pa' que fume Puerto Velo Conmigo adentro del car En el jet Todo set Por la nube El internet Desayunando en el aire Tostadas y un omelette Yeah Woo Y la vamos aсь Una venada Verán ¿Vor déjenme hacer ser perro? No Es que no tengo ¿Cómo ordienes aquello? Si te da la sangre Si te da la sangre Aquí, pues Tengo un problemita ¿Qué grosor? Se resuelve ¿Si Pero? Pero Co everyday A ver A ver A ver A ver A ver como te veo como te veo ¿perdona? estoy flipando tío osea eh bunny no iba el puto pero largo yo pensaba que llevaba el pelo largo hombre, hombre, a ver como te ve a ver como te ve yo no sé ni qué decir no, no, no que es para el barrio por eso mi música siempre es para el barrio y voy a estar ganando inspirando a los chamaquitos poniendo a apretar los viejos siempre tú a dios de cerca por eso es que llega un lejo ve a terán y rookie yo mismo me doy consejos yo no soy la cabra yo soy el conejo Cabrón, el mejor Roberto Clemente, Albert Pujol Maradona y Messi en el fútbol Pero soy la nueva estrella Los contratos a los sugar y Lindor Sin dejar de ser el mismo porque El dinero no te hace, aprendí eso Conozco un par que están en olla Y no son más a fuego que yo es beso No juzgo a nadie, sé que no debo Pero ojalá y todo el mundo fuera humilde como bebo Yo tengo miedo a las alturas Por eso estar tan arriba a veces me asusta Te extraño aquellos días con el adiós Cómo rompe en este tipo de instrumental El puto Bad Bunny Cómo la rompe, tío, qué bien le queda la voz ahí La justa, ambos llegamos La vida no es tan injusta Mi respeto al que José y siempre se las busca Los muchachos están activos Así que no te luzcas Pa' los casatalentos que otros vas boni buscan Yeah, 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 yeah Otro como yo en el próximo siglo Mi nombre va pa' los museos, va pa' los libros Soy la estrella de mi isla, por eso es que brillo A mí no me hable con voto, pero en mi corillo Gracias no es más, porque ahora él me encanta Oh, pero ya es sonando ahí Gracias no es más, porque ahora él me encanta Viajando el mundo entero, pero siempre vuelvo pa' mi canto Todos saben que siempre ustedes que yo les canto Que sigo siendo el mismo Que se sentaba en la parla con abuelo Que prefiero cantar gratis en la lojiza que en Coachella Gracias a Dios cumplí todo lo que soñé en la escuela Gracias a Dios por poner en mi camino A Jan, a Noa y a Gabriela Ey, por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto A Dios que me dé salud, que yo hago el resto El mejor del tema, el puto mejor del tema No sé tío, me transmite una locura El puto Advani aquí cantando Sí, amén, que yo hago el resto Ey, porque nadie sabe cuando el sol se va a caer Quisiera por siempre abrazar a Benito Isabel Siempre estar pa' ver ni pa' avisar Aprender a crecer, madurar al envejecer Tener la confianza, me son de tres No, 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 que fue Gabriel Ey, que te bendiga Yo, Ploutol Tremendo este vídeo, eh Marcando la diferencia siempre esta puta peña, tío Esta gente Esto es el vídeo oficial, eh O sea, si quieres escuchar el tema Lo tienes que ir a escuchar a Spotify En YouTube Bueno, supongo que habrá algún vídeo Con el tema Pero quiero decirlo Lo oficial del canal de Bad Bunny Es esto Que es como un documental Nada más Cuidado, cuidado Creo que hay más ¿Qué lugar son? Creo que sí Que te quise decir Es que tú eres masoquista Te lo vuelvo a repetir Una mensajita maravilla Ey Aunque me llame tu madre Gracias por nada Las ganas tuyas hacerlo como el radio Y de escuchar diferentes las penas Si, esta polla Nos faltó una Guaya Gracias por aceptar lo que hago Los quiero mucho Pero entonces Siempre que sale Cuando salió aquí A recoger el premio Lleva el pelo ese por detrás ¿No? Y es mentira Que locura ¿Está bien? Muchas gracias Listo Gracias 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 Hemos logrado cosas grandes Vamos sonando en el mundo entero Gracias a Dios Y gracias a ustedes Y no importa Cuán más lejos Siguamos llegando No importa Cuán más grande Yo pueda lograr ser Siempre mi música Va a ir dirigida Por ustedes Para perder Puñelas gracias Era un tipo real Papi Era un tipo real Una puta Locura ¿Cómo? En el Choliseo Ya anunciando El concierto Que voy a hacer ahí Otro nivel O sea Este vídeo Me peta la cabeza Me esperaba de todo Menos eso Menos eso Tío Guapísimo el vídeo Otro nivel Otro nivel O sea Prefiero mil millones De veces este vídeo Pero mil millones De veces este vídeo Antes que un vídeo Que les hubiera costado Tres millones de dólares Y que estuviera tremendo Con mil efectos Y todo Esto Meterte dentro del estudio Cómo lo han grabado Ver a Arcángel De la Ghetto Ningo Flow Bad Bunny Hablando Celebrando una letra Que le ha metido uno El flow que le mete a Arcángel Y no sé qué Y no sé cuántos Bad Bunny Cómo le mete Cómo lo está grabando En el momento Ahí con el micro La toma exacta De cuando lo grabó Increíble Muy 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 guapo La parte final Al final es como Ya cuando acaba el tema Es como Bueno una recopilación De los últimos Tiempos de Bad Bunny Y tal Pero la parte De aquí Dentro del estudio Y todo Me parece guapísimo Pero guapísimo Nada más que decir Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Suscríbete Si no te has suscrito Es completamente gratis Y en el primer comentario fijado Te dejo mi último tema Un reggaetón Que te va a petar la cabeza Si lo escuchas Un besito muy fuerte Y te espero ahí En mi último tema El videoclip Dejándome en los comentarios Que vienes de aquí De Bad Bunny De Arcángel De la Ghetto De Ñingo Flow H.O.P.R. Pape Tú sabes Nos vemos en el choliseo Chao Eh ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí Entra en mi canal Que ahí puedes escuchar Toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis No te espero que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Yo que no canto bachata Pero me sirve ahora Pa' encontrar las palabras No te espero que regrese Pero ahora cuando le beses Solo dime si piensas en mí Solo en mí Solo en mí